Dado el sistema de ecuaciones, los valores de x e y son respectivamente. La ecuación 1, como podemos igualar las bases, vamos a trabajarlo un poquito. El 8 vamos a escribirlo en base 2. Como las bases son iguales, se nos cancelan las bases y igualamos los exponentes. x más y igual 3. Entonces la ecuación de arriba se nos transforma en esa, que es más sencilla. Y la juntamos con la ecuación de abajo. Sumamos para abajo inmediatamente porque se nos cancela la ley. 2x igual 4, x vale 2. Como x vale 2 y la suma de x con y es 3, entonces y vale 1.